Lluvia de favoritos, número 4. Este vídeo es urgente porque si no hago este vídeo, el próximo vídeo que haga va a tener que ser un tsunami de favoritos o no lo sé, porque tengo un montón de productos que estoy empezando, que estoy testeando, que estoy probando, que son favoritos. Pero estos de aquí no es que lo haya testeado, no es que lo haya usado un poquito, sino que ya lo tengo casi terminado muchos de ellos. Así que antes de que lo termine este vídeo, era necesario. ¡Empezamos! Muy bien, bienvenidos todos a este canal. Yo soy Laura, me puedes encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura, en Facebook, en TikTok, en Instagram y por todas partes prácticamente. El vídeo de hoy es muy interesante, cosas muy chulas, cosas molonas, cosas efectivas, ¿vale? Porque lo vais a ver a lo largo del vídeo. Y bueno, queda muy buen resultado y yo la verdad es que me he quedado impactada, sobre todo con un serum, ¿vale? Así que bueno, a lo largo del vídeo os iré comentando toda la experiencia, cómo me ha ido y todo eso, porque ya está casi, casi terminado. ¡Casi, casi! Pero antes de todo deciros que estos productos los podéis encontrar en YesStyle, donde tengo código recompensa. Es Supernova, todo en mayúsculas. Si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% del total de la compra y si eres cliente habitual, un 2%. Junto con este código, Supernova, todo en mayúsculas, se puede usar otro código que normalmente tiene la tienda. Y dependiendo de cuánto te gastes, te hacen un tanto por ciento u otro, toda esa información la voy a poner en la cajita de información. Eso sí, si no quieres perderte más descuentos y más códigos, te aconsejo que me sigas por Instagram, porque allí pongo un montón de información, que por supuesto por aquí es muy difícil porque es información rápida, que expira pronto. Y por allí es mucho más fácil hacer ese tipo de publicaciones, sobre todo por Stories. No os perdáis los Stories, ¿vale? Y que ahí está la historia. Como ya he comentado, realmente estoy encontrando muchos favoritos. La verdad que hay productos muy, muy buenos dentro de la cósmica coreana, ya lo sabéis. El primer producto que quiero enseñar es este de Aestura, que es un foam, un foam que me está gustando un montón, que tiene una espuma deliciosa, de verdad, es maravillosa. Este producto es de Aestura, ¿vale? Se llama espuma limpiadora 365 Clear Deep Cleansing Foam. Y es un limpiador que va indicado para pieles acnéicas, con ganito, con imperfecciones. Bueno, ya sabéis que este verano he estado, bueno, este verano y todavía un poco con temas de acné, ¿vale? De acné puntual, acné hormonal, ¿vale? Pues ese tipo de acné es el que he tenido yo y este producto me ha ayudado, me está ayudando muchísimo. Porque es que esto trae un montón y, bueno, todavía me queda por gastar. Es que trae 200 mililitros. No es un producto barato, ¿vale? Pero relación calidad, precio, cantidad, porque esto dura, madre mía lo que dura esto. De verdad, increíble. Pero es buenísimo, efectivo, me ha ayudado un montón. Ya por aquí apenas tengo nada. Por aquí lo que me quedan son algunas marquitas típicas de haber tenido algún granito. También he tenido una nueva remesa, porque, claro, me he puesto con la reclamar y entonces vienen otros. Y, bueno, me está ayudando un montón. Es un limpiador calmante, adecuado para la piel, progresa al acné. Que elimina solamente las impurezas de la piel y el sebo obstruido en los poros, mientras que deja la piel hidratada. Totalmente de acuerdo con esa descripción que dice la marca. En cuanto a su pH, nos dice que es el más cercano al pH natural de la piel. Así que todo eso dice la marca y mucho más, ¿vale? Pero ya lo he dicho en muchos vídeos. También dice que está libre de 10 ingredientes nocivos. Muy suave, muy respetuoso. Esta marca es bien, tiene productazos. También saco otra espuma en otro vídeo que voy a dejar por aquí para que lo veáis después de ver este vídeo. Porque si no, te pierdes el vídeo. Entonces, os lo voy a dejar por ahí para que lo veáis después de ver este vídeo. Pero es una marca muy interesante, con productos muy buenos, con una filosofía de marca muy llamativa, ¿vale? Para mí muy llamativa. Así que, bueno, ahí también lo dejo. Una marca a descubrir, ¿vale? Esta marca es para indagar en ella también. Ahora os quiero enseñar otro producto muy, muy, muy interesante. Perdón por el ruido, porque es que estamos haciendo horas por aquí. Y es que todo el tiempo hay ruido. Es imposible grabar sin que haya ruido un día entre semana, ¿vale? Normalmente grabo los domingos, pero hoy he tenido que grabar ya porque, bueno, he estado enferma. De hecho, estoy con los coletazos del COVID. Por eso me escucháis a lo mejor la voz un poco rara. Y este domingo no he podido grabar, así que estoy grabando hoy jueves. Jueves, día laboral. Y claro, se escuchan los ruidos. Bueno, el caso que os quiero enseñar este... A ver cómo lo explico. Es que es un poco raro. Este producto es de Steam Base, ¿vale? Y se llama T3 Scalp Water Scalier, ¿vale? O algo así se llama. Y es que es un esfoliante para el cuero cabelludo. Esto es un gustazo, pero de verdad, brutal. El frescor que se siente cuando te lo pones en el cuero cabelludo es indescriptible. Quiero decir, es una cosa muy fresca, muy agradable. Una sensación muy buena, de verdad, de limpieza. Noto como el cuero cabelludo no tiene nada de partículas, nada de grasa. También he notado que tarda más tiempo si lo aplica en que saca esa grasilla del cuero cabelludo. Es un producto que no reseca el cuero cabelludo, sino que es seborregulador. Y es que, en mi caso, por ejemplo, sí que lo cumple totalmente. Y es un producto que, ¡buah! Me encanta. Tiene un olor como a mentolado muy agradable. Por cierto, el foie no huele absolutamente a nada, ¿vale? Por eso no he dicho nada ni he reseñado nada. Porque es que no huele absolutamente a nada. Pero este sí, este huele como a fresco, un poco a árbol del té, porque tiene. Y, no sé, es un producto muy peculiar, ¿vale? Os voy a decir su descripción porque es mucho más fácil que os hagáis una idea con la descripción del producto, más mi experiencia, ¿vale? Este esfoliante de cuero cabelludo ayuda a eliminar la célula muerta de la superficie del cuero cabelludo para mantener un entorno saludable para el crecimiento del cabello. También he notado, y yo soy de esas personas que me crece mucho el pelo, como podéis ver, y lo tengo bastante largo para lo que suelo llevar yo, he notado que el pelo me ha crecido más, ¿vale? Y dirás, bueno, Laura, este pelo de aquí ya lo tenías largo, no se ve los resultados tanto, pero este pelo de aquí, este pelo de aquí yo lo tenía rapado, ¿vale? Lo tenía rapado. Y fijaros cómo lo tengo ya, ¿vale? Lo tengo así. No lo he usado de continuo porque este producto no se debe usar de continuo, pero sí que he notado eso, ¿no? Que el pelo me ha crecido más, la limpieza en el cuero cabelludo es muy, muy evidente, ¿vale? También nos dice la marca que tiene un 23% de extractos de árbol del té para calmar el cuero cabelludo sensible e irritado. Así que de esas personas que tengan el cuero cabelludo sensibilizado, que sepa que también lo puedo usar. Dice que restaura el equilibrio grasa e irritación, ¿vale? De esa zona del cuerpo y que contiene mentol para acentuar el efecto calmante. Eso es que es muy refrescante, es que es un gustazo, ¿vale? Es que es de esos que dice, ¡buah! Me pegaría todo el día en la ducha. Y cuando sales de la ducha todavía sigue ese frescor, ¿vale? Es un frescor muy evidente. El modo de empleo. Dice que hay que mojar bien el cabello y el cuero cabelludo, aplicar el producto sobre el cuero cabelludo, por eso tiene un pitorrito, ¿vale? Para que puedas aplicarlo bien y después masajear suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Después debes de aclarar con agua tibia. Puedes utilizar este producto en sustitución al champú. O también puedes usar después de este producto el champú. Yo lo uso solo. Solo utilizo este producto, sin champú y sin nada. Después, claro que sí, que me he hecho acondicionado y demás para que el pelo después lo pueda peinar y eso, porque al tenerlo descolorado es complicado. Pero este producto se puede utilizar como un champú, que es como lo uso yo. Un efecto muy refrescante. Yo lo uso de dos a tres veces por semana. Resultado muy bueno. Y me encanta. Si eres de esas personas que te lava el pelo un día sí, un día no, tal y cual, también lo puedes usar cada vez que te lavas el cabello, ¿vale? Un producto, para mí, genial, maravilloso. Por eso está en favoritos. Es que me está encantando. Y, bueno, sí que acude porque, mira, por donde lo llevo, ¿vale? Y llevo mucho tiempo usándolo. Lo que pasa es que, claro, como no lo uso todos los días, pues, claro, tampoco luego lo terminas prontito. Y de cantidad trae 250 mililitros, ¿vale? Esto, si tienes el pelo muy largo, no lo uses para todo el pelo. Solamente úsalo para el cuero cabelludo, lógicamente, ¿vale? No lo uses como un champú como tal. ¿Que tienes el pelo corto? Pues sí, ¿vale? Porque sí te da, hace mucha espuma también. Una espuma suave, ¿vale? No de esas frondosas, pero sí que hace espuma. Espuma como un champú convencional, diríamos. Otro producto que me ha enamorado, porque en conjunción con los serum que voy a sacar a continuación, han hecho que mi piel se vea diferente y lo he notado. O sea, que es una cosa muy notable. No puedo decir que no haya notado un cambio en la piel, porque realmente lo he notado. Y eso que uso muchas cosas, cosas muy buenas. Lo que pasa es que cuando algo me hace efecto, pues sobresale con lo que normalmente me pongo. Aunque me pongo cosas siempre muy buenas. Pero este producto, junto a los serum que voy a comentar a continuación, vais a ver el efecto, porque me vais a ver la piel sin maquillar, ¿vale? Voy a dejar un trocito de vídeo que me lo he hecho antes de aplicarme. Bueno, un poco de base, que ya sabéis que yo me he hecho muy poca cantidad, que uso con metida coreana y siempre me pongo una capa muy fina. Entonces, bueno, para que lo sepáis. Este producto es de la marca ELMT. Es de Cristal, aquí tenéis un poquito de cuidado. Se llama Skin Illuminating Solution. Y con esto quiero decir que la marca tiene el mismo tarro con casi la misma etiqueta y lo que cambia es el nombre. Así que tener cuidado cuando cojáis este producto, porque podéis equivocaros, ¿vale? Entonces, os voy a dejar el enlace abajo y si queréis este producto, por casualidad, pues darle al enlace S. No busquéis el producto así a lo loco sin mirar bien el nombre, porque ya he dicho que tiene hermanos que son idénticos, cambian nada más que las letras de aquí. Así que no os fijéis en eso. 150 mililitros tiene este producto. Es una solución acuosa, no es un tónico, es una cosa diferente, ¿vale? Es una cosa diferente, pero sí se puede usar como un tónico. Este producto es de rápida absorción, ayuda a iluminar y a mantener desplandecente la piel. Eso es lo que yo he visto, ¿vale? Junto con el otro producto que os voy a enseñar después. Está formado con extracto de semillas de uva, extracto degradado que son ricos en antioxidantes para ayudar a la piel que luzca brillante y saludable. También contiene niacidamida, es un producto multifuncional que puede utilizarse en cualquier momento para tonificar, refrescar e hidratar la piel. Es decir, que si lo metes en un atomizador, ¿vale? En un formato spray, lo puedes aplicar en cualquier momento del día. Y la marca recomienda utilizar este producto con otros productos que contengan vitamina C. Entonces la marca recomienda usarlo con productos que contengan vitamina C o con productos de pH neutro. Yo lo he estado usando con dos serums, ¿vale? Porque primero tuve uno y después tuve otro, ¿vale? Los dos con vitamina C. Os voy a enseñar los dos serums, los dos favoritos, por eso también están dentro de este vídeo. Son estos dos. Este de primera que se llama Jant Radiance Vitatinum Serum y este se llama Real Vitamin C de Mizone, ¿vale? Un aquí y el otro aquí. Ambos son muy buenos, ¿vale? Pero voy a empezar con este, que es el que he utilizado ya casi, casi lo tengo terminado. Pero antes de hablaros de estos dos, voy a ponerme esta solución en ambas manos para que veáis el resultado con los dos serums, ¿vale? Y bueno, saquéis conclusiones, ¿vale? Aunque evidentemente en cámara no lo vais a ver, ¿vale? Aquí me voy a poner la solución en esta mano y en la otra mano también otro poquito, ¿vale? A ver, el efecto iluminador de esta solución, ¿vale? Es así. ¿Veis? Se ve más en esta mano porque la luz le da. ¿Vale? Vale, es lo mismo. Es una solución acuosa, muy suave, que sí que hidrata y una hidratación bastante evidente aunque no es soleosa, pero sí tiene algo que se ve nutritiva. Se nota nutritiva, más bien. Entonces, el primer serum del que voy a hablaros es este que ha hecho maravillas con mi piel. Voy a ver unas imágenes de mi piel totalmente desnuda. Los ojos los tengo maquillados, pero me refiero a la piel. Fijaros en la piel, ¿vale? Entonces, la piel la tengo totalmente desnuda. Podéis ver que había algunas manchas. Algunas manchas persisten, ¿vale? Pero esas últimas manchas que persisten un poquito más son de las últimas remesas, ¿vale? Porque también he estado con las reglas. Entonces, esa es la última remesa de granitos que me salieron y fijaros cómo tengo la piel. O sea, quiero decir, ahí tenía algunas marquitas de granos anteriores, ¿vale? De este veranito, que lo podéis ver en otros vídeos que siempre lo enseño. Mira, tengo así la piel tal y cual, ¿no? Porque a mí no me da ningún complejo enseñar mi piel. Mi piel es un órgano vivo. Va cambiando, va variando. Pasa el tiempo. Son cosas que están ahí que pasa, que nos van a pasar a todo el mundo. Bueno, entonces, esa es mi piel tal y como la veis. Este producto me ha ayudado un montón. De verdad, es un producto que ayuda a que la piel se vea más radiante. Yo he notado que sí que es anti-mancha. A mí me han aclarado bastante las manchitas del acné. Y esas que quedan ahí son de la última remesa también. Deciros que, bueno, con maquillaje se ve una piel súper bonita, súper sana. Teniendo en cuenta, por supuesto, que tengo una ligera capa, ¿vale? La capa que tengo es súper, súper ligera. Y esta es la parte problemática que habéis visto en ese cortito, ese clip de vídeo. Que, bueno, con maquillaje y demás, pues a lo mejor no se ve tanto. Aunque puede ser que sí se vea porque ya os digo que me pongo muy poca cobertura. Este producto es fantástico y maravilloso. Tiene vitamina C y retinol. Os voy a decir lo que dice la marca. Un producto muy bueno que, la verdad, trae poca cantidad. Es carito, ¿vale? Es carito, pero creo que trae 17 mil litros, ¿vale? Es que ahora no lo veo. Pero creo que sí, porque aquí no... Ah, sí, tiene 15, 15 gramos. 15 gramos de producto, pero la verdad es que se notan los resultados con esos 15 gramos, ¿vale? No te va a durar mucho, muchísimo, pero sí que se nota. Entonces, este producto, según la marca, está enriquecido con vitamina C y retinol para ofrecer un efecto anti-envejecimiento y restaurar la elasticidad de la piel en 4 semanas. No sé si va a durar 4 semanas, ¿vale? Porque es muy poca cantidad. Pero si te compras 2 y lo usas durante esas 4 semanas, pues seguramente vas a notar un más resultado. Yo no lo he usado 4 semanas, pero sí he visto esto que os he dicho de las manchas. En cuanto a la elasticidad, no he visto grandes cambios. La verdad es que tampoco tengo una flacidez extrema, ¿vale? Tengo la cara bastante dura, literalmente. Entonces, bueno, pues tampoco veo yo eso. A lo mejor en otra piel sí que se puede notar. También dice que ayuda a mejorar los poros dilatados y eso también lo he notado. Y también dice que nutre la piel desde las capas más profundas de la piel. Me ha gustado muchísimo, cambios evidentes, cambios que se ven, ¿vale? Me lo voy a aplicar en esta mano para que veáis, ¿vale? Ya queda relativamente poco. Y por eso también tenía que hacer este vídeo con urgencia, ¿vale? En cuanto al olor, huele muy bien, ¿vale? Huele como a cosmética a cara. No sé cómo explicarlo. Pero mira, con un poquito os da para todo, ¿vale? No hace falta echaros mucho, muchísimo, ¿vale? Y la piel la deja súper bonita, hidratada, ¿vale? Ahí está. Es nutritivo, es maravilloso, es anti manchas, es anti-aging, ¿vale? Perdonad la voz porque es que la tengo súper cascada, pero bueno. La piel la deja preciosa y se nota desde la primera aplicación. Es una cosa al menos que yo he notado desde la primera aplicación. Y el otro serum, el otro serum es de emizón, es vitamina C. Este serum a mí particularmente me encanta, pero sí es de esos serums que se nota, ¿no? Se nota el cosquilleo, la cosita. Bueno, deciros que este producto tiene una cápsula arriba, ¿vale? Y después tiene como un líquido, ¿vale? Un líquido. Entonces, la primera vez que lo utilicéis, tenéis que presionar la bomba hasta que se haga un clic. Y en ese momento tenéis que mover el producto 30 segundos tal que así, ¿vale? Porque esos dos ingredientes se tienen que mezclar. Así que bueno, también eso es muy curioso, ¿no? Esto tiene una tecnología que evidentemente hay que pagar. Y bueno, los resultados también son más que evidentes. Y bueno, ahora pasamos con el serum de emizón. Este se llama Real Vitamin C Ampoule. Es una ampolla como tal. La tengo por aquí, ¿vale? Esta la he estado usando antes de usar ese serum que os he comentado. Es un serum también que tiene una... A ver cómo os lo explico. A ver. Tiene una pipeta, ¿vale? Y esto básicamente es como un aceite, ¿vale? Así es. ¿Vale? Tiene un 19% de vitamina C. Cuando tú te lo aplicas sientes calor, ¿vale? Porque cuando se aplica producto con vitamina C, con tantos porcientos importantes, se siente calor. Y también se siente un hormigueo, una cosa en la piel, ¿vale? Y con este se nota, ¿vale? Se nota. Tal vez para pieles sensibles no sea el producto más recomendado. Pero sí que es verdad que es muy evidente. Es como un aceite, ¿vale? Un aceite ni seco ni de los más pesados, ¿vale? Está ahí, ahí, ahí. Pero no lo siento pesado, de esos que se sudan. No, 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 no. Lo siento muy ligero y se absorbe rapidito, ¿vale? Esto yo lo recomendaría usarlo por la noche. Porque yo he dicho que sí se siente ese hormigueo. Esa cosa de la vitamina C, ¿vale? Pero que deja la piel súper bonita. Es una ampolla que contiene, según la marca vitamina C, real, pura y se nota, ¿vale? Altamente enriquecida del 19%. Ofrece tres pasos de aclarado. Ayuda a minimizar los poros. Blanquea la piel y mejora el tono de la piel. Tiene una textura suave y sedosa que ofrece una rápida absorción y deja atrás de sí un brillo suave y sedoso. Y es así, tal cual. Y en cuanto a la suavidad que deja la piel, es brutal. Dice que este producto ofrece 11 efectos diferentes. Como, por ejemplo, mejora la luminosidad del tono de la piel, atenúa las manchas y la hiperpigmentación. Dice que sus resultados están demostrados clínicamente. Y el modo de uso es aplicar este producto después de la limpieza. Eso es lo que nos dice la marca, ¿vale? Yo lo he probado así y así se nota todavía más el picorcito. Si utilizas esta solución, ¿vale? Que según esta marca hay que usarlo con, o está recomendado usarlo con vitamina C. Ya no se nota tanto ese picorcito, ¿vale? Pero sí se nota, ¿vale? Se nota y es evidente. Por eso estos dos productos hacen muy buena labor juntas. Y sí que es verdad que sería mejor, o yo lo veo mejor, usar estos dos productos por la noche. Aunque este producto lo puedes usar a lo largo del día, ¿vale? En cualquier momento. Pero si usas estos dos productos, sobre todo este, ¿vale? Que es fuertecito. Yo lo usaría por la noche, ¿vale? Y si veo que es demasiado fuertecito y me está creando alguna reacción, pues lo espaciaría en el tiempo. Un producto muy bueno, ¿vale? También dice la marca que se puede mezclar esta ampolla con una crema, ¿vale? En proporción 1-1 para hacer una mascarilla de dormir sobre la piel durante la noche. Esto significa que cogerías, por ejemplo, tres gotas de este producto y tres gotas del otro producto. Proporción 1-1. ¿Vale? Y entonces te lo pondrías en la cara. Eso lo tengo que hacer. Y después te irías a dormir con una sleeping mask. ¿Vale? Así podría usar también este producto. Así que, bueno, un producto para tenerlo en cuenta. Efectivo. También anti manchas. Que también he visto un resultado. Lo he usado antes de usar este producto, ¿vale? Sí que es verdad que se nota esa vitamina C, ese picorcito, ese calor que todavía sigo sintiendo. ¿Vale? En la piel, pero la piel la deja súper bonita. ¿Vale? Muy hidratada, muy nutritiva. Porque es un aceite. Y bueno, se nota. ¿Vale? Estos dos productos sí se notan. Y si lo combináis con la solución, seguramente también os va a funcionar muy bien. Yo sé que este momento es ansia, ¿vale? Ansia. Pero yo creo que si lo probáis, también os va a dar muy buenos resultados. Si alguien lo va a probar. O cuando lo pruebe, por favor, que lo diga. O sea, ya no solamente por mí, que me encantaría saberlo. Sino por las demás personas del canal, ¿vale? Para que también tengan, yo qué sé, otra opinión. Ahora os voy a hablar de Neoyim, ¿vale? Neoyim siempre es bien. Hay muchas cosas que se han convertido en favoritos dentro de este canal. Y este producto también. Bien, estos son unos pads que se llaman Realfica Pad, ¿vale? Se llama así. Realfica Pad. Y es de Neoyim. Es un producto bastante grande, ¿vale? Trae 150 mililitros de lo que es la esencia. Y viene muy bien impregnado. Ya me quedan pocos, ¿vale? Lo he dejado también un poquito de lado para que tuviera algo de producto para hacer este vídeo. Porque, claro, si no, no vais a ver cómo viene. Ahora os voy a coger una de sus almohadillas, uno de sus pads, para que veáis cómo es la textura y demás. ¿Vale? Es así. ¿Vale? Por un lado más rugoso, que es este. Y por el otro lado, más lisito. Bueno, esto se puede poner tal que así, como una mascarilla en ciertas partes, ¿vale? Porque lo que contiene es fente y asiática. Según la marca de este producto, lo que es son discos de algodón esfoliante que calman la irritación y remueven las células muertas de la piel. Gracias a su nutritiva mezcla de extracto, de cenderia asiática y ácido hialurónico, ¿vale? Esos dos ingredientes tiene este producto. Que ya sabéis que esos dos ingredientes están como muy de moda. Por todas partes, todas las marcas tienen algo con esos dos ingredientes. Y, bueno, Neoyim lo tenía hace mucho, mucho tiempo. Este producto se utiliza la parte más rugosa, que sería la parte de esfoliante, siendo que es muy suave, ¿vale? Porque es súper suave. Y la parte más fina es la parte que se usaría después de usar el esfoliante. Pero también lo puedes usar a modo de mascarilla, tal que así, para refrescar la piel en zonas irritadas. Y, bueno, es un producto que me gusta un montón, ¿vale? Que me encanta, que lo utilizo en el cuello mucho, por aquí, por la parte del escote. Cuando utilizo a lo mejor productos como los de antes, que son un poquito irritantes a lo mejor a la mañana siguiente. En fin, cositas así, ¿vale? Productos muy buenos. Este producto es muy bueno, favoritísimo. Y ahí está, ¿vale? Ahí está. También viene muy impregnado. La verdad es que estos discos están súper, súper bien. Esto es caballo ganador. De hoy en siempre en fin. Y su nivel de pH, por si a alguien le interesa, es de 5,83, ¿vale? Ahí está. Y ahora os voy a enseñar una sleeping mask que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no enseñaba ninguna sleeping mask por el canal. Bueno, pues esta sleeping mask es la que estoy usando ahora y es brutal, ¿vale? Me encanta. Es una sleeping mask muy reparadora, ¿vale? Me encantan sus ingredientes. Ahora la han cambiado el packaging, ahora es diferente. Se llama Dermid Thick A Barrier Sleeping Mask. Es de purito, ¿vale? Lo voy a enseñar ahí. Esta máscara ya está infundida con extracto de centella estética, ceramida, escualeno y ácido hialurónico para fortalecer la barrera. Es un producto súper bueno que cuando he tenido la piel irritada un poquito, porque sí que lo hace este producto, ¿vale? El anterior no. O sea, el otro serum no, pero este sí irrita la piel, ¿vale? Entonces, cuando tienes la piel un poco irritada, esta mascarilla nocturna me ha aliviado un montón, ¿vale? Que algunos productos con ingredientes con un alto porcentaje, como este, por ejemplo, haga reacción en la piel es normal. No es que te esté haciendo algo malo, sino que es que la naturaleza de ese ingrediente hace también una pequeña exfoliación y también te deteriora o perjudica, digamos, la barrera cutánea. Y este producto lo que hace es abrazar la piel y recuperarla. Ya os digo, la ceramida, el escualeno, el ácido hialurónico, todo lo que tiene este producto son buenas para eso, para recuperar la piel, para recuperar la barrera cutánea. Y este producto, madre mía, buenísimo. Yo esto lo tenía en la pota y despensa, pero todavía no lo había usado y es brutal. Dice que calma la irritación producida por los rayos UV y otros irritantes ambientales. Está libre de ingredientes nocivos y es adecuada para pieles sensibles y mujeres embarazadas, ¿vale? Porque ya sabéis que las mujeres embarazadas no pueden usar todo, ¿vale? De hecho, tienen que tener un poquito más de cuidado. Tiene centella asiática, como ya os he dicho. Tiene escualeno, que es un aceite muy parecido al natural de la piel. Ese escualeno previene la evaporación de la humedad de la piel. Después también tiene ceramida, que ya he dicho que es un ingrediente suave que no causa irritación. Y que presenta una textura parecida a los lípidos de la piel. Por eso también es muy bueno usar productos con ceramida, sobre todo en invierno, en otoño. Así que si tenéis la piel irritada porque estáis usando un producto que sea un poquito más agresivo, o bien por agentes externos, en plan por el sol, por el viento, por lo que sea, ¿no? Este producto os puede ayudar, os puede servir a mí, de verdad. Que es que yo me he quedado flipando porque sí que me hizo algo de reacción este producto a la larga. Quiero decir, cuando lo vas usando más continuamente, porque yo he dicho que lo tengo por aquí, ¿vale? Por aquí me lo he hecho una noche y al día siguiente tenía la piel totalmente recuperada, ¿vale? Así que, bueno, es un muy buen producto. A mí me ha fascinado desde la primera aplicación y por eso también está aquí. Y bueno, Maris, que lo voy a abrir porque lo tengo abierto y también estamos para eso, para que veáis la textura, textura cremita, ¿vale? Cremita, a ver, cremita densa y bueno, muy calmante, ¿vale? Muy calmante, muy suave, es más bien, más bien un bálsamo, ¿vale? De estos de cremas coreanas, ¿vale? Que una cremita como tal y bueno, la piel, o sea, esto la piel lo agradece, pero desde el minuto cero que te lo pones ya se nota esa untugosidad de crema agradable y buena para la piel. No sé cómo explicarlo, pero es como que te reconforta, que te abraza, que te sienta bien, vaya. Un productazo. Y de cantidad, de cantidad trae 80 ml, ¿vale? 80 ml. Ya os he dicho que han cambiado el pack ahí, lo pondré en la pantalla también y también lo pondré abajo para que lo encontréis con mayor facilidad, ¿vale? Ahora os voy a hablar de este tónico de One Thin. Este tónico es de extracto de Artemisia, concretamente de Artemisia capillaris, porque de Artemisia parece ser que hay un montón de especies diferentes, como 300 o así, y este contiene 300 ml. Un producto muy bueno, que fijaros cómo lo tengo, ¿vale? Lo tengo por aquí. Este producto lo puedo usar con un tónico, ¿vale? Se puede usar con estas almohadillas que venden como las de Piu Can Yul. Digo las de Piu Can Yul porque son las más económicas y son muy buenas. Os voy a dejar también el enlace abajo por si lo queréis comprar juntos. La verdad que hace muy buena conjunción esos dos productos y me encanta hacer ese tipo de mascarillas. Mascarillas que salen muy bien porque este producto es bastante barato. Sí que es verdad que hay que impregnar bien ese tipo de mascarillas para que sea con una mascarilla comercial, digamos. Pero es muy refrescante, es muy gustoso porque es un producto muy bueno. Os voy a enseñar una vuestra aquí, ¿vale? Es muy ligero, ¿vale? Sí que es verdad que se nota nutrición, algo de oleosidad dentro de su composición. Huele bastante, ¿vale? Huele como a hierba. Es un olor bastante, bastante evidente, ¿vale? Supongo que es propio del ingrediente principal de este producto. Este producto me encanta, me ha salvado, es buenísimo, vale para todo. Repara la piel, sube la temperatura también corporal. ¿Por qué? Porque al llevar artemisa, que es una hierba muy refrescante, pues hace un montón de beneficio. Según la marca, este producto desintoxica a fondo la piel con problemas. Es un tónico apto para veganos. Contiene extracto de artemisa capilaris, precisamente esa artemisa, ¿vale? Para calmar la piel, reducir el enrojecimiento facial y atenuar la hiperpigmentación, ¿vale? Para todo eso sirve este producto. La fórmula también contiene vitaminas y minerales que fortalecen la barrera cutánea. Es rico en vitamina A, vitamina C y vitamina B3, que es niacidamida. Y varios minerales para mejorar la barrera de la piel, ¿vale? Deja una piel brillante y enérgica. Y así deja la piel, ¿vale? Y antes de aplicarme este producto, ¿vale? Me he tenido que lavar las manos porque he recibido un paquete y me he lavado las manos. Y ese brillo es de este producto. Un producto muy bueno que calma un montón la piel, que me ha ayudado un montón este verano. Y que no solamente me ha ayudado a mí, sino que también se lo he puesto a terceras personas, que también le ha ayudado. Muy bueno para cuando tienes la piel irritada, muy bueno cuando tienes salpullido, muy bueno cuando tienes rozadura. Y este producto también lo ha usado mi hermana, ¿vale? Que he tenido también problemillas con la piel y la ha encantado. De hecho, siempre, siempre se lo pide, siempre. Así que bueno, un producto muy bueno. Sé que hay otras marcas como I'm From, que tiene una esencia que es diferente al tónico de Artemisa. Son diferentes totalmente, ¿vale? No sé si es que son diferentes Artemisa las que usa. Entiendo que sí, porque la otra es de la isla de Yeyu o de Gangua. No sé dónde era la Artemisa, pero sé que es diferente, ¿vale? El olor es diferente, la textura es diferente y todo es bastante diferente entre esos dos productos. Dos productos favoritos, con diferentes precios, para diferentes bolsillos también. Pero que sepáis que esto es un tónico y lo otro es una esencia. O sea, son muy buenos los dos, pero son cosas diferentes, ¿vale? Pero son muy buenos los dos, los dos me encantan. Por cierto, también se puede usar con un atomizador, ¿vale? En cualquier momento del día. Es decir, con un tónico como tal, con las almohadillas, con una mascarilla o con un atomizador, ¿vale? Así que bueno, también es un producto multiuso. Y otro producto que es un productazo y tengo que sacar sí o sí porque viene como anillo al dedo en este vídeo y porque además, ¡buas! lo que me gusta es este de Bukanyul, ¿vale? Es un protector solar, se llama protector solar mineral químico, apto mild sunscreen. Este protector solar es buenísimo, no solamente porque protege súper bien del sol, que lo hace, porque tiene SPF 50, PA y 4 signos positivos, no solamente por eso, sino porque tiene ácido hialurónico y ceramide en su composición y es algo que se nota muchísimo. Cuando te lo aplicas se nota lo gentil que es y lo bueno que es cuando tienes la piel alurritada, ¿vale? Es un producto que se nota un montón su calidad. Y es que esta marca tiene productazos y este es uno de ellos. Este protector solar, según la marca, hidrata y protege la piel contra los rayos UV. Su fórmula calmante, nutritiva y agradable a la piel contiene únicamente ingredientes con certificación EWG, entre los que se destacan el ácido hialurónico y la ceramida. Os voy a enseñar cómo es, ¿vale? Sí que al principio deja un rastro blanquecino porque es mineral, ¿vale? Y todo el protectorio solar es minerales, pues deja un rastro blanquecino pero después se desvanece. Y es una pasada. Es una pasada. Me encanta. Me encanta para aplicármelo a mí. También me encanta para aplicárselo a mi hijo. En invierno este producto es una pasada. Deja la piel totalmente protegida. Crea como una pequeña barrera, que es lo que hacen muchos productos que contiene ácido hialurónico y ese tipo de ingredientes dentro de su composición, el acabado ahora mismo lo acabo de poner y parece que es satinado pero ya os digo que deja la piel preciosa y más bien la deja mate, ¿vale? Más bien la deja mate, no la deja glow. Es que depende mucho del tipo de piel y también de los productos que te hayas puesto antes de aplicar el protector solar, ¿vale? Si te pones un serum en plan glow, pues se quedará más glow. Esto es como todo. La rutina entera al final sí que tiene que ver en el acabado final, ¿vale? Y eso también es algo que se va aprendiendo con el tiempo y también depende mucho de los gustos. Hay gente que le gusta el acabado glow, hay gente que le gusta el acabado semi-mate, en fin. Es que esto es uno también, ¿no? Lo de los gustos. Y bueno, muy buen protector solar. Trae 75 mililitros, ¿vale? Me encanta, me encanta porque es que calma también la piel y eso es bien también. Y por último os voy a enseñar algo que también me ha robado el cuore. Es este contorno de ojos, ¿vale? De The Plains Base. Es un contorno de ojos maravillosísimo. Contiene péptidos y, bueno, un montón de extractos, ¿vale? Que os voy a pasar a leer. Es muy gentil, me encanta su textura. Muy agradable. No solamente sirve para el control de los ojos, sino que también te lo puedes aplicar en la cara. Yo también me lo he aplicado en el cuello y en el escote. Porque si, Mari, esa zona hay que cuidarla y hay que mimarla también. Esa zona necesita de tu cuidado y de tu mimo para verse bonita. Entonces, este producto me ha encantado, ¿vale? Se llama Time Stop Peptide Eye Cream. También es un contorno de ojos enriquecido con un 36%, me queda poco, ¿eh? Un 36% de rosa híbrida, ¿vale? Un 10% de extracto de miel. También tiene péptidos, adenosina, que combaten los signos del envejecimiento y reafirma la piel, ¿vale? Es una que va de contorno todo en uno, según la marca. Fijaros la textura. La textura es... Esto es bien, esto es bien. Esto es suave, esto es agradable. Esto para el control de los ojos es bien, pero si te lo aplicas en otras partes del cuerpo también va genial. Dice que este contorno todo en uno promueve la salud y la luminosidad de la piel, mientras reduce las líneas finas del rostro y del cuello. Así que para el cuello va también genial y por eso también me lo apliqué allí. Pero fijaros, fijaros la hidratación, ¿vale? No es aceitoso, es nutritivo, es una pasada y Mari está siempre muy bien de precio y esto lo tenéis que probar. Esto es bien y esto es guay, pero es que el serum de la misma marca que lo probé, ¿vale? De la misma línea, aunque tiene otro también muy chachi. Estos dos productos que lo compréis juntos de más, son los dos muy top, ¿vale? Tanto este, el control de ojos, como ese serum. Y bueno, en este vídeo al final he sacado 12 favoritos, pero que podría sacar más, ¿vale? Porque es que esto no se acaba, esto es maravilloso y este producto también. Todo lo que he sacado en este vídeo es bien, todo me encanta, todo ha sido digno de mencionar en un vídeo de favoritos. Hay productos que no llegan a esta categoría, son productos muy buenos, muy top, algunos más caros, otros más baratos. Siempre tenéis la posibilidad de comprar productos más caros cuando haya un descuento del 15% de esos que voy poniendo en las redes sociales. También podéis esperar al Black Friday que está muy cerquita, ¿vale? Todas esas cosas, todos esos truquillos podéis hacer para comprar a lo mejor productos un poquito más caros que se nos van de precio. Y bueno, también esos son mis consejos y es lo que realmente haría o lo que realmente hago. Así que si te ha gustado el vídeo, regalame un like. Quédate, suscríbete, porque ¿qué hace que no te suscribe, Mari? Si ya me has visto dos o tres veces seguro y has estado tentada a quedarte, quédate, suscríbete. Comparte este vídeo con esas Maris que necesiten amor, cuidado, cariño, quererse, abrazarse, tener tiempo para una misma. Todo eso, todo eso es bien, todo eso es enriquecedor y todo eso sube la autoestima. Así que quédate, ámate, abrázate, mímate, comparte este vídeo con otras Maris que también lo necesiten y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. Eso sí, activa la campanita, Mari, que si no YouTube no te avisa, no te avisa. ¡Chao!